Hola, soy Miguel Ángel Romero, de Formación para Formadores, posiblemente ya me conozcas. Hoy quiero hablarte sobre un dato que a mí me dejó helado, un dato muy impactante, siendo que el negocio de formación se había reducido en más de un 70% en los últimos tres años, que las empresas y los particulares estaban invirtiendo un 70% menos en estos últimos tres años. Claro que hay crisis, pero mi pregunta es, ¿realmente cuando hay crisis no sería el momento ideal para invertir en formación? ¿No sería el momento ideal para actualizar nuestras capacidades, para adquirir nuevas formas de alcanzar nuestros objetivos, para vender mejor, para gastar menos, para organizarnos mejor? ¿No es el momento ideal en el que invertir en hacerlo mejor para ser más competitivo y para seguir llegando al final a la meta, que es lo que queremos? Bueno, pues sin embargo el mercado nos dice que no es así. Y tenemos que ser conscientes de que algo está fallando en nuestra comunicación, o en nuestros productos, o en nuestros servicios, o en las tres cosas, para no haber sido capaces de convencer a nuestra sociedad, a nuestros clientes, de que invertir en nosotros ahora es la mejor herramienta para su competitividad, la mejor herramienta para capear mejor el temporal. Y de esto quiero hablarte. Y creo que una de las vías enormes es que nos hemos dedicado a dar enseñanza, a dar conceptos, a dar contenidos, que en muchos casos no han sido aplicados, no han sido replicados, y no consiguen por tanto el efecto que las personas, las empresas persiguen. Y si no me aporta resultados, ¿qué voy a hacer? No seguir invirtiendo. La situación es común para todos. Hay crisis, ¿de acuerdo? Un 70% del mercado está desapareciendo, ¿de acuerdo? Queda un 30%. ¿Por qué los que siguen operando en ese 30% siguen ahí? Creo que es importante saberlo. Hay crisis, ¿de acuerdo? Yo sigo operando, y ahí me va muy bien. Y quiero contarte tal vez alguna de las claves o de los secretos que yo utilizo para que me vaya así. Así que, si te apetece, te animo a que lo compartas, porque tal vez hay alguna idea que te pueda servir para estar en ese 30% e incluso crecer a pesar de la que está cayendo. Muchas gracias por tu atención y espero que lo disfrutes. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.